Y antes de ir a una pausa, empezó septiembre y desde hoy y hasta el 16 de septiembre, 70 carritos estarán ofreciendo artículos patrios en el centro de la Ciudad de México. Como cada año, se reunieron en el Monumento a la Revolución, ahí los vemos, salieron hacia la Plaza de la República, tomaron Avenida Juárez hasta el Palacio de Bellas Artes y ya luego avanzaron cada uno hacia las distintas calles del centro histórico para ponerse a vender sus productos. Esta fue la marcha que se vio hoy en la Ciudad de México. ¡Gracias!